Gracias, buenas tardes. Gran consternación ha causado la muerte de una mujer supuestamente a manos de su hijo en el sector El Abanico del municipio Sabanayegua de Azua. Me siento muy apenada, muy afectada, porque esa mujer no se metía con nadie, ya vivía de buscar su escoba y trabaja en casa de familia. Porque eso es demasiado, como que es una cosa mala que está suelta, acabando con la gente. Uno se siente triste con eso, porque eso no se vio a vivir aquí en el 11. La fallecida es identificada como Teófila Vargas y su hijo Jody Vargas, que según vecinos, éste tiene problemas mentales y que también violaba a la madre. A ella le faltaba un poco de juicio. El muchacho también, entonces, usa droga. El muchacho se puso medio anormal. Decía que la violaba, vivía con ella, cada vez que quería él, tanto que esa vieja se mortificaba, trabajaba, y cuando le daban cualquier cosita, venía a hacer comida, y en una se pone malo ahí en la caña y van y lo inyertan. Eso es una cosa besonfrosa que hizo ese muchacho. Eso tiene que ser debajo de droga. El supuesto asesino ya se encuentra en manos de las autoridades policiales y judiciales para ser juzgado. Es toda la información que tengo desde Sabanayegua de Azua. Ahora, retorno al estudio. Y hablando de justicia, pues fue apresada la esposa del exponente de música urbana, Emanuel Reyes, mejor conocido como el mayor clásico, luego del incidente en el que ambos resultaron con lesiones físicas. Carolina Tamayo permanece detenida en la unidad de violencia de género e intrafamiliar de Santo Domingo Este. Según se informó, la fiscal encargada del departamento, tiene a Tamayo detenida a fin de continuar con las investigaciones del caso. El Ministerio Público asumió de oficio este caso a pesar de que la pareja minimizara la situación y confirmar que se encontraban en manos de profesionales. La situación se dio a conocer la madrugada del martes por la difusión de un video que se hizo viral donde se ve al mayor clásico en un centro de salud donde le curaron las heridas que supuestamente le realizó la dama. En otra información, pues ese jueves la Oficina de Atención de Santo Domingo Oeste dictó tres meses de prisión preventiva como coerción al artista urbano Dillon Baby acusado de agredir a su madre y a su abuela. Diana Hinoa narra la información. Adelante. Steven Dilloné Serrata, mejor conocido como Dillon Baby, deberá cumplir la medida coercitiva en el centro penitenciario en Ajayo Hombres. El Ministerio Público señala que al cantante se le sigue un proceso judicial desde hace aproximadamente dos meses luego de que su madre Carolina Serrata García se querellara en su contra por presentarse a su vivienda acompañado de dos mujeres para agredirla a ella y a su abuela Silvia García. Pero hay algo atrás de esto. Esa querella fue hace tres meses y fue una orden de alajamiento simplemente. Me dijeron, si él vuelve de ti, tú nomás tienes que llamar al 911. Mi hijo después de ese momento, porque no fue con mi hijo el problema, fueron con las dos mujeres que él tenía en ese momento. Fue el problema, no fue con mi hijo. Se volvió un lío de mujeres, chisnes de mujeres y se fajaron. El nieto mío está ahí. Como no le ayudó a mi hija para cuando estaba el problema, ella se indignó y fue y puso una orden de alejamiento. Nunca ella fue a someterlo. A Dillon Baby se le imputan cargos de agresión física, sin embargo, la madre y la abuela del exponente urbano aseguran el joven nunca las ha maltratado. Siempre estuve en mi casa, él iba a mi casa con mi mamá y nunca pasó nada y nunca volví a la fiscalía por eso. Por eso nunca volví a la fiscalía, porque él se portó bien y nunca pasó nada después. El nieto mío está ahí, él nunca me ha dado golpe a mí, nunca, nunca, ni a su mamá tampoco. Eso fue un lío entre mujeres que hubo en mi casa, porque ellas vivían allá. Y la hija mía se volvió con ella y se embrujaron. Y ese muchacho nunca me ha puesto un dedo a mí aquí. El exponente urbano fue arrestado al momento que se disponía a cantar en una discoteca en Baní, provincia Peravia, la noche del lunes. Para Noticentro, Viviana Hinoa.